En primer lugar, la dolarización que propone la tiene Zimbabue, por ejemplo, y la eliminación del Banco Central la tiene Micronesia. Ya lo planteó Patricia Bullrich en otro debate. Desgraciadamente, la salida de Argentina no es, como plantea este señor, haciendo una apropiación del ahorro de la gente en nombre de la dolarización. La salida de Argentina es con aumento de exportaciones. La salida de Argentina es con los 40.000 millones de dólares más que vamos a exportar el año que viene. La salida de Argentina es con la construcción de trabajo sobre la base de mejores ingresos. La salida de Argentina es con un acuerdo de unidad nacional que nos permita la reducción del sistema de impuestos, incluidas las retenciones. La salida de Argentina es un camino sobre la simplificación tributaria para que nuestras pymes y nuestros comercios no tengan que andar haciendo un curso para pagar impuestos. La salida de Argentina no es sobre la base de plantear el recorte de 80.000 pesos por mes en cada jubilado. Mucho menos sobre la vuelta de las AFJP, como ha planteado este señor en su propuesta a la justicia electoral. Le quiero contar a cada jubilado y jubilada lo que eso significa. Hoy en la Argentina hay 21.750 jubilados de AFJP. Cobran entre 5 y 20.000 pesos. Y tuvo que ir el Estado en socorro de esos perjudicados por ese sistema que destruyó el sistema jubilatorio. La Argentina lo que necesita es rediscutir su programa con el fondo que es inflacionario, aumentar su programa de desarrollo exportador, mejorar la distribución del ingreso y bajar impuestos sobre la base de un gran acuerdo, pero además con cuatro premisas muy claras a partir del 10 de diciembre. Vamos al superávit fiscal. Vamos al superávit comercial. Vamos a un régimen de competitividad cambiaria y vamos a un régimen de acumulación de reservas que nos permita ir pagándole al fondo para sacarlo definitivamente de la Argentina. Cada vez que el fondo vino a la Argentina le fue mal.